Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. Tenemos muchas noticias sobre nuestro juego favorito. Tenemos una actualización de último momento para Playstation 4 que corrige ciertos errores. Tenemos una novedad que se nos pasó por alto en ese momento, que es los cambios en este animal, en el Lainonicus o Dainonicus. También tenemos las novedades del nuevo evento de Pascua 2021. Y tenemos también las nuevas reglas de Triupequeña. Pero no es todo amigos, no es todo porque hay un posible easter egg en una de las imágenes que comparte Estudio Wilkart. Y sería una nueva criatura para ART Genesis parte 2. Nadie ha dicho esto, pero Riker está siempre atento a esas cosas y lo está viendo y posiblemente sea eso. Así que todo eso vamos a hablar en este video de este canal que se llama Riker Plays. ¡Vamos! Ayer por la tarde recibía una nueva actualización en las consolas de Playstation. Se corregía el error al crear las bolas o las criopods que nos tiraban fuera del juego. Bueno, se corrigió en esa actualización. También se corrigió el tiempo. Ese tiempo que al subir y bajar de un obelisco tenemos para reproducir un animal con otro que está exageradamente elevado se llevó a lo que es lo normal que son 24 horas. Todo eso se corregía ayer en una actualización que dijeron que posiblemente llegaría todas esas soluciones a la consola de Sonic antes que a la de Xbox. Para Xbox estarán corregidos. Se supone cuando salga el evento de Pascua. Otra de las cosas que se nos pasó por alto la semana pasada fue con un reinicio de mantenimiento de servidor. Bueno, que hicieron varias correcciones en las mallas y tal. Y una de esas cosas que cambiaron fue con el Dainonicus o Dainonicus. Ya no podrán usar las armas los jinetes de Dainonicus cuando quedan agarrados a un animal. O sea, cuando el Dainonicus montado por un jinete se queda agarrado con las garras a un animal, no nos va a permitir utilizar las armas. Otro de los cambios que se ha hecho con respecto a este animal es que ya no puede ser cargado por el Carquinos. Pasamos entonces a las novedades sobre el nuevo evento del día de Pascua, el excelente aventura número 6. Que estará disponible desde el miércoles 31 de marzo hasta el miércoles 14 de abril. Esté atento a los salvajes Bunidodo y Buni Oviraptor para recolectar huevos de conejito para obtener un botín excelente. Coloca huevos de conejito para pintar sobre ellos o úsalos en una olla de artesanía para crear cosméticos especiales con temas navideños. Que incluyen una nueva piel de cola de conejo, un nuevo gesto de meneo de cola y 5 nuevos chivis. Detalles del evento. Este evento se puede activar manualmente con el parámetro ARG del servidor. Guión Activeven es igual Ester. Fechas. Ya lo dijimos. Del 31 de marzo al miércoles 14 de abril. Las criaturas que podemos encontrar así raras son los Bunidodos y los conejitos Oviraptors. Que bueno, nos darán las cosas para crear nuestros cométicos y demás en un caldero. Así que hay que estar recolectando esos huevos y bueno, matando a estos animales y tal para recolectar esas cosas. ¿Qué más novedades tenemos sobre este evento? Los cambios en los rates. Los cambios en las tarifas. Vamos a verlos. Bien, tendremos entonces esos cambios. Los servidores oficiales tendremos 1x3 en experiencia, en cosecha, en domesticación y reproducción. También tendremos una bonificación en los hexágonos. Tendremos 1x1,5 en hexágonos. En servidores de tribus pequeñas tendremos un 4,5 de experiencia, un 4,5 de cosecha, un 4,5 de doma y un 4 de crianza. Y también tendremos ese 1,5 en bonus de hexágonos. Apocalipsis. Los servidores Apocalipsis tienen 1x5 en experiencia, 1x5 en cosecha, 1x5 en doma y 1x5 en crianza. Y también tienen ese 1,5 en hexágonos. Los servidores clásicos tienen un 4,5 en experiencia, un 4,5 en cosecha, un 4,5 en doma, un 4 en crianza. También tienen la bonificación de los hexágonos. Y también tendremos rates modificados en los clásicos 2. En el grupo 2 que luego se unirán cuando salga Genesis parte 1. Tendremos en esos que quieren alcanzar ese nivel de los clásicos primeros para luego unirse. Entonces tienen los rates superiores. Eso ya lo hablamos en otros vídeos de Rikerplace. Así que para esos, para los del Cluster 2 de los clásicos tendremos 1x7 en experiencia, 1x7 en cosecha, 1x7 en doma, 1x6 en crianza y también tendremos el 1,5 en el bono de hexágonos. Y también tenemos los 4,5 en el culo de hexágonos. E4, piel huevos explosivos remoto. Me imagino que serán C4, ¿no? No sé. Piel de huevo de pascua. Piel chocolate rabbit club. Piel de zanahoria de lanza dulce. Esas son las pieles que vamos a tener en este evento que las vamos a poder fabricar en un caldero. Recoletando lo que dejan o matando a los dinos y a los bunidodos y a los bunidodos. Y oviraptors. ¿Qué artículos vamos a encontrar? Bueno, como hemos dicho, vamos a encontrar los huevos de conejito que ya tenemos que recoletar y los caramelos festivos de dinosaurio que como siempre, bueno, o nos sirven bien para construir cosas o para pintar dinosaurios. ¿Qué más tendremos en este evento? Bueno, creo que vienen ya los chivis, ¿no? Tenemos chivis nuevos. Pero antes tendremos que nombrar a los emotes. Tenemos el emote Taiwi Le Emote que es nuevo y el gesto de baile Bunid Hop. Luego tendremos los chivis. Los chivis. Tenemos el Easter Gerboa. El pollito de pascua que no sé si será un dodo quizás. No sé. Un dodo con un gorro de pascua puede ser. Pues no, no tengo ni idea. El Zorni Dragon que es el dragón este espinoso. La chatina. Y el X Sarbertut. Luego tendremos, bueno, animales con colores raros como en todos los eventos. Esos animales salvajes. Bueno, en este caso tendremos color magenta, verde claro, amarillo claro, naranja claro, luz roja, dino marrón claro, dino marrón oscuro, amarillo, sian, verde, dino azul medio, turquesa, rosa claro, rosa profundo, durazno, que sería melocotón, menta, verde azulado, azul pálido y crema. Bien, actualizaciones de reglas para las tribus pequeñas. De eso habíamos hablado hace un tiempo que iban a ver a ciertos cambios en las tribus pequeñas y tal. Bueno, vamos a ver qué cambios. Yo no me he enterado muy bien de qué cambios son, pero se los voy a decir y más o menos lo que no he entendido. Y seguramente el que está allí jugando en tribu pequeña en Small Trip sabrá de qué está hablando Stuart Wilkart y qué es lo que va a cambiar. Vamos a eso. Actualización de las reglas de las tribus pequeñas. Hace un par de semanas anunciamos que estaríamos perfeccionando el conjunto de reglas para los servidores de Small Trip junto con la implementación de algunos requisitos de informes de equipos para hacer que el proceso de investigación de nuestro equipo de cumplimiento sea más eficientes. Bueno, esto lo estuvimos hablando en otro documento que han pasado. Y bueno, así vamos, vamos a lo que vamos. Vamos a las reglas. Descripción general de las reglas. Uno de los cambios más impactantes será considerar a las tribus que se benefician de la defensa de otras tribus como un equipo. Estamos dando un aviso con cuatro semanas de anticipación. Hasta el 9 de abril del 2021 hay tiempo para lo que vamos a ver ahora. Antes de que el equipo de aplicación actúe sobre estas reglas específicas con el fin de proporcionar a las tribus tiempo para reubicarse o ajustar las defensas. Cuidado lo que están jugando a Small Trip porque como no se ajusten, como no se ajusten a estas nuevas reglas, pueden perder bases y FOB según lo que he entendido y según lo que voy a ir ahora leyendo y aclarando. También aclaramos que el PvP en mundo abierto está bien. Las reglas entrarán en el meollo de la cuestión. Pero esencialmente, si está al aire libre y lejos de una base, no incluye un FOB o un grupo de dinosaurios que puedan considerarse metadinos de asalto. Por ejemplo, corredores de construcción de cajas, etc. Es un juego justo para PvP libremente y agarra esos kits. Queremos que los jugadores puedan divertirse espontáneamente en el mundo abierto sin vigilar quién puede aparecer al azar para unirse. Bueno, de esto entiendo yo que hay ciertas cajas de suministro vital que están protegidas por un FOB o por un grupo de dinosaurios y como que no dejan acercarse a otras personas tranquilamente a hacerse con esos kits. Lo entiendo así. No sé si está ocurriendo esto así en Small Trip porque no estoy jugando allí, pero es lo que entiendo. Otra aclaración impactante es, las bases en diferentes ubicaciones están abiertas a ser atacadas por diferentes tribus simultáneamente. En esencia, no construyas lo que no puedas defender. Se refiere básicamente a eso, a los kits que hay por ahí, creo entender yo. No a las bases, sino a los kits. ¿Vale? Seguimos. Pauta de tickets de teaming. Es imposible que el equipo de cumplimiento sea una... siempre a un servidor e investigue los informes de equipos en vivo. A veces sucede y es genial, pero nos gustaría mejorar la eficiencia de las investigaciones. Especialmente la acción de aplicación retroactiva después del hecho si el equipo no pudo verificar en vivo y en el momento. Desafortunadamente, la gran mayoría de los informes de formación de equipos solo incluye una captura de pantalla de los registros tribales y esto rara vez es evidencia suficiente para que el equipo de aplicación tome medidas. Hemos elaborado una guía sobre lo que ayuda a usted y al equipo de aplicación de la ley en una investigación más exhaustiva y una acción de aplicación rápida. El video debe incluir breve descripción de la acción en curso, indique la posición relativa de las bases FOB asociados, muestre quién es el propietario, uso del catalejo, es posible, si es posible, perdón, intente mostrar dónde se está llevando a cabo la acción, jugadores, dinosaurios, catalejos de nombre de personas, etc. Lo que quieren es que se regulan las pruebas suficientes como para que ellos tomen una acción. Esa acción es que no haya FOB por ahí defendiendo bases contrarias o molestando a los que juegan en PVP abierto. Que dice que el PVP en sí está bien, pero cuando intentan, por ejemplo, proteger un kit o un suministro, no lo están dejando a libre al dedito de que otras personas lo puedan recoger. Porque no sería para esas personas, porque ahí hay un FOB y claro, ¿quién se va a acercarse a un FOB? Nadie lo podría coger. Bien, ¿qué acciones se van a tomar cuando ocurran estas cosas? Bueno, dice acción de ejecución más severa. Otros cambios notables que funcionan en armonía con la presentación de pruebas más exhaustiva es la severidad de la acción de ejecución para ciertos casos. La aplicación de la ley buscará borrar con más frecuencia las bases principales de los infractores en lugar de centrarse en el FOB y las provisiones de los jugadores. Aunque esas cosas también seguirán sucediendo. Tenga en cuenta y tómelo como un aviso. Las reglas completas y actualizadas se pueden encontrar aquí y la guía de tickets también se pueden encontrar aquí. De eso haremos un vídeo más adelante para tener informado de todas las nuevas reglas de las tribus pequeñas. Esta ronda de cambios puede requerir una mayor interacción, pero consideramos que algunos ajustes en curso y posibles problemas de crecimiento valen la pena para proporcionar una mejor experiencia a los jugadores de Smalls a largo plazo. Esperamos sus comentarios mientras evaluamos cómo se desarrolla esto. Así que mucho cuidado porque pueden borrarte la base según lo que pone aquí. Así que tenemos tiempo. Bueno, yo no estoy allí, pero los que están jugando en Small Trip tienen tiempo todavía para, bueno, si tienen algún tipo de esos FOB y tal, tomar medidas antes de que los baneen o le rompan la base. De todas formas, haremos, iremos a esas reglas para hacer un vídeo sobre ellas. Vamos, ahora entonces a ese easter egg que hablábamos al principio. Ese nuevo animal que quizás se venga para Genesis parte 2 y que no lo están ahí ofreciendo, como suele hacer Estudio Wilcar ahí con esas pistas ocultas que le gustan tanto. Pero antes te voy a pedir que te suscribas. Es importante que te suscribas al canal, ya somos más de 1.600 suscriptores y vamos creciendo día tras día. Y bueno, qué mejor que darle me gusta al vídeo y compartirlo y luego una suscripción. Creo que nos la merecemos. Vamos entonces a ese easter egg. Vamos entonces a esta imagen. Bien, en esta imagen tenemos entonces ese posible easter egg que hay de, bueno, de un nuevo animal de Genesis parte 2. Vemos ahí todas las cosas que van a salir en este nuevo evento de Pascua. Y bueno, vemos ahí a los personajes. Hay cuatro personajes y cada personaje tiene un animal en su hombro. Vamos a empezar por la derecha. Vemos ahí, reconocemos que hay un Mesopithecus. Luego seguimos y vemos que el otro personaje, el que tiene la armadura de metal, tiene un Luminiasta. Seguimos. El otro personaje tiene a un Pegomastak. Y el personaje que está más a la izquierda, que lleva la armadura de la Federación, la nueva armadura que saldrá en Genesis parte 2, lleva... ¿Qué es eso? No sabemos qué es. Yo por lo menos no lo reconozco en el juego. Entonces, ¿será un nuevo animal de Genesis parte 2? ¿Será un easter egg dentro de esta imagen? Seguramente, sí. Seguramente tengamos ese animal también dentro de Genesis parte 2. ¿Qué hará? ¿Qué no hará? Bueno, no lo sabemos. Así amigos, que hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete si no estás suscrito, dale me gusta y comparte este video. Nosotros nos estamos viendo en el próximo video de RikerPlays. Hasta la próxima amigos. Adiós.